¡Oh, listo, señorita! ¡Mejor ver a ver! ¡Tampoco la enemidad! ¡Con dinero y carros nuevos! ¡Se enamora una mujer! ¡Oh, listo, señorita, sí, señorita! ¡Ahí van a pagar todos! ¡Se agrada el carros! ¡No se echan a aborrecer! Justo a tiempo, señoras y señores, en el cajón se llama el coro de complejo. El viento de los ojos se arriesgó a la iglesia. Lleva una palma al intermedio que el recobado de Sancho y también el recobado de Sancho. A ver, vamos a ver cómo apunta en una salida que fue rápida. Con el viento de los ojos, señoras y señores, ahora vamos. Si me manda un camarón, señor Ariel Barriga, la palma es vestida por el gesto montaneo, los laureles, es de Coincio y parte también de un chaparro, un gran amigo, ¿Quién este? Un gran jinete de Coincio y también gran jinete del pueblo de Sancho, grandes hazañas en el jaripeo. Hoy aporta, estos son los recuerdos que está apenas ganando el señor Ariel Barriga. Bueno, vamos a saludar a la gente de La Huerta, de Zapata, de Teresa Moyano, después del Coyote para salir con el compromiso. Vamos a saludar a la gente allá del resumidero. El resumidero, ahí está la palma. La Diana, muchachos, el aplauso. Porque cuando se... Nace y se empieza con elujero, se clare.